LARGAS HORAS DE SU VIDA Largas horas de su vida dedicó a nuestro admirado maestro Salvador Frisedo a transmitirnos sus conocimientos, sus investigaciones, todo lo que iba aprendiendo en sus viajes. Hablaba sobre el concepto de Dios, de la existencia y de cómo estaba organizada la raza humana aquí en la Tierra. Amplios pasajes dedicó a esos falsos dioses que nos tienen sometidos desde nuestra creación en esta granja humana. Algunos días recitó esta poesía de José Ángel Huesa al final de sus ponencias. Hoy nosotros se la recitamos a él con todo el cariño y admiración. Hay de aquel que solo vive despierto y que alza sobre las cosas una sola mirada porque al llegar a la luz o la sombra no sabrá nada, ni para qué ha vivido, ni por qué ha muerto. Mirad las flores, mirad las mariposas y ateos o creyentes, mirad la luz del día. Pues si Dios no existiera, ¿quién haría estas cosas? Pero si Dios existe, ¿para qué las haría? Quisiera también recitaros un precioso soneto de Salvador Frisedo. Muere el cuerpo, pero el alma no muere Mientras el cuerpo agoniza en la cama El espíritu, convertido en flama Desprecia el funeral y el miserere El alma anda libre, nada la hiere Pues ya ha dejado atrás toda dolama Y por completo feliz se proclama Pues no hay nada mundano que la altere El morir es una resurrección A una vida mucho más placentera En la que ya no existe la fricción Y donde nada malo nos espera ¿Por qué con la muerte nos angustiamos Sin verdad, con ella resucitamos? Profunda reflexión del maestro Frisedo También le dedicamos a él y a su talentosa esposa Magdalena del Amo Desde este espacio La canción de Alfonsina y el mar Es nuestro pequeño y humilde homenaje para ti, maestro Donde quiera que estés Por habernos dado tanto Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó Tu voz Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola La caracola Te vas al bolsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el mar Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma Madri zampar Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a Alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te pasa Y allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Y tú Ya Más 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 Gracias por ver el video